ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los hechos sucedieron cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos terrestres, a pie y motorizados, en las inmediaciones de un camino que conduce de Mazamitla a San José de Gracia, en donde localizaron dos vehículos abandonados. Por lo anterior, las autoridades castrenses inspeccionaron la zona y los automotores, en los cuales aseguraron dos fusiles conocidos como cuerno de chivo, 10 cargadores, 177 cartuchos útiles, dos chalecos antibalas, cuatro placas balísticas y dos cascos tipo clevar. Finalmente, lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco, la cual ya integra una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Atención, antes de que te vayas te queremos informar que YouTube ya nos sugiere nuestros videos, por lo que te pedimos actives la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada que subamos contenido.